... Viernes 2 de diciembre, muy buenas noches... ...queridos espectadores, bienvenidos a una nueva cita... ...con la información comarcal, aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...otra semana que cerramos, otra semana que hemos estado pendiente... ...de todo lo que sucede en nuestro entorno... ...sin más preámbulos vamos a conocer... ...cuáles son los principales titulares de esta jornada. El mes de noviembre deja una nueva subida del paro... ...en la comarca de la sierra, casi un 2%... ...y más de 300 desempleados más. El exregidor de Puerto Serrano, Pedro Juiz... ...acelta cuatro años de inhabilitación... ...por el caso de enchufismo de familiares... ...del equipo de gobierno. Arcos celebra el Día Internacional de la Discapacidad... ...con los alumnos del Centro Ocupacional Juan Candil... ...como protagonistas. Tras la celebración de la Feria de la Tapa y de la Miel... ...Prado del Rey pone en marcha... ...el Festival Musical Pony Prado. Y vamos a comenzar por un dato... ...que es verdaderamente preocupante... ...y que vuelve a ser negativo un mes más... ...y es que este mes que acabamos de terminar... ...el mes de noviembre ha sido un mes malo... ...para el empleo... ...en la comarca de la Sierra de Cádiz... ...se ha aumentado el número de parados... ...en más de 300 personas... ...ya superamos con crece... ...los 16.000 desempleados. Las cifras del paro han dado un nuevo revés... ...en el mes de noviembre... ...tanto en la provincia... ...como en la comarca de la Sierra de Cádiz... ...a nivel provincial... ...Cádiz cuenta ya con 174.482 parados... ...3.232 más... ...que en el mes anterior... ...experimentando una subida del 1,89%... ...en la comarca de la Sierra... ...el número de parados asciende... ...a 16.263, 316... ...más que en el periodo anterior... ...y una subida porcentual de un 1,98%... ...algo por encima de la media provincial. En términos absolutos... ...la mayor subida la ha experimentado... ...Arcos de la Frontera... ...donde se han registrado 5.746 desempleados... ...195 más que en el mes anterior... ...95 ha subido en Villamartín... ...59 en Puerto Serrano... ...20 en Alcalá del Valle... ...13 en Bornos... ...12 en Grazalema... ...7 en Benaocaz... ...6 en Algar... ...6 en El Bosque... ...4 en Villaluenga del Rosario... ...y se ha mantenido... ...el número de parados en El Gastón. Por contra, la mejor bajada del número de desempleados... ...la ha registrado Prado del Rey... ...que ha pasado de 932 a 905... ...en concreto... ...29 desempleados menos... ...Algodonales 26... ...Ubrique 19... ...Torre Aláquime 10... ...Zahara de la Sierra 9... ...Olvera 7... ...7.000 2... ...y espera 1... ...en términos porcentuales... ...la mayor subida del paro... ...la ha experimentado Puerto Serrano... ...con una subida del 11,48%... ...seguido de Villaluenga del Rosario... ...con una media del 10,26% más de parados... ...Benaocaz ha visto como se experimentaba... ...una subida del 8,14%... ...y al contrario... ...la mejor bajada en términos porcentuales... ...ha tenido lugar en Torre Aláquime... ...con una bajada del 16,95% del desempleo... ...un 6,16% ha bajado en Zahara de la Sierra... ...y un 4,36% en Algodonales. Y nos vamos hasta Puerto Serrano... ...para conocer las novedades judiciales... ...que hay en torno al caso... ...conocido como enchufismo... ...el caso que tiene al exregidor Pedro Ruiz... ...como principal protagonista... ...y a otros exconcejales... ...por la presunta contratación irregular... ...de familiares cercanos... ...de gente cercana a Izquierda Unida entonces... ...y al equipo de gobierno. Bien, se iba a celebrar el juicio oral... ...se ha evitado in extremis... ...aceptando Pedro Ruiz... ...una inhabilitación de cuatro años... ...para cargo público. Pedro Ruiz, el exalcalde de Puerto Serrano... ...acusado de contratar a dedos familiares directos... ...de miembros de la corporación local... ...cuando aún era regidor... ...ha aceptado en la audiencia provincial... ...con sede en Jerez... ...la pena de cuatro años y un mes... ...de inhabilitación... ...para el ejercicio de cargo público. No ha sido necesaria la celebración de la vista oral... ...por el caso de los enchufismos... ...porque todas las partes han llegado a un acuerdo... ...de tal forma que el fiscal ha rebajado su petición... ...de doce a cuatro años y un mes para Ruiz. Para tan importante rebaja... ...el Ministerio Público ha tenido en cuenta... ...las dilaciones indebidas que han concurrido... ...en este procedimiento... ...que ha estado paralizado... ...desde el 17 de noviembre de 2013... ...al 30 de junio de 2015. Los otros dos acusados... ...el entonces concejal de Deporte Francisco Javier Gómez... ...y el técnico Pedro Gutiérrez Naranjo... ...también han visto reducida la pena de inhabilitación... ...Gómez de nueve a tres años y nueve meses... ...y Gutiérrez Naranjo de nueve años a once meses. Pedro Ruiz también fue condenado por la audiencia... ...a un año y nueve meses de prisión... ...y catorce de inhabilitación... ...por adjudicar contratos... ...a favor de la floristería que regentaba su esposa en el pueblo... ...esta sentencia condenatoria... ...está recurrida en casación ante el supremo... ...órgano que aún no se ha pronunciado sobre dicho recurso. El exalcalde tiene ahora... ...otra causa pendiente de resolver con la justicia... ...anticorrupción también le acusa de diseñar... ...en 2012 un procedimiento teledirigido... ...de oposición a la policía local... ...para beneficiar a su yerno. El Ministerio Público le imputa nuevamente... ...un delito continuado de prevaricación... ...y pide para él... ...otros doce años de inhabilitación... ...para desempeñar cargo público. Este procedimiento... ...suma once procesados... ...entre ellos... ...el entonces jefe de la policía local de Puerto Serrano... ...el jefe de la policía local de Antequera... ...y el subinspector... ...de la policía local... ...de la Puebla de Cazalla. Y antes de seguir adelante con este repaso informativo... ...déjenme hacerle un par de apuntes. En Arcos de la Frontera unas 40 personas... ...han asistido a la jornada... ...emprendiendo a ser cooperativa... ...celebrada en el edificio Emprendedores... ...y organizada por la Federación Andaluza... ...de Empresas Cooperativas de Trabajo... ...FAETA y financiada... ...por la Diputación Provincial... ...el objetivo de estas jornadas... ...es favorecer la creación... ...de este tipo de empresas... ...de este tipo de cooperativas. Por otra parte... ...el Aula de la Igualdad... ...también ha llevado a cabo... ...actuaciones de formación en Arcos de la Frontera... ...con dos cursos... ...curso avanzado de políticas locales de igualdad... ...y otro de violencia de género... ...en las relaciones de pareja... ...estas iniciativas además se completan... ...con una plataforma virtual... ...para ajustarse mejor a los tiempos... ...y responsabilidades de la vida... ...laboral y profesional. Un último apunte en este bloque... ...es que se ha producido un incendio... ...en Villamartín... ...en concreto... ...los bomberos del parque de Villamartín... ...han tenido que controlar... ...y extinguir un fuego... ...en un salón de la calle Zaragoza... ...sucedió ayer... ...en un ático... ...cuando se llegaron los bomberos al lugar... ...se encontraba el edificio... ...por lo menos la vivienda... ...en llamas... ...fue evacuado todo el edificio... ...se rescató... ...a dos perritos sin daño... ...porque... ...cuando llegaron... ...pues ya los propios vecinos... ...habían abandonado por su propio P... ...la zona... ...la... ...la... ...la ocupante... ...intentó apagarlo con agua... ...el incendio sin éxito... ...todo apunta... ...a que el origen está... ...en un brasero... ...el salón se vio afectado... ...en su totalidad... ...el resto de la casa... ...por humos y temperatura... ...las zonas comunes también fueron... ...levemente... ...afectadas... ...participaron tres bomberos con una autobomba... ...y la... ...la actuación duró... ...casi... ...una... ...hora... ...así que... ...ahí se queda ese otro apunte que tiene... ...a Villamartín como protagonista... ...y por otra parte... ...vamos a continuar con el repaso informativo... ...y nos vamos a ir hasta Arcos... ...de la frontera... ...allí se ha celebrado... ...el Día Internacional... ...para hacer visible... ...a la discapacidad... ...esta cita tendrá lugar... ...el próximo lunes 3 de diciembre... ...pero ya se ha adelantado... ...en algunos municipios... ...como decimos... ...hoy se ha celebrado así... ...en Arcos... ...de la frontera... ...explica la iniciativa... ...Diego Carrera... ...responsable de Asuntos Sociales... ...ya saben el Ayuntamiento... ...es quien... ...cuenta con el control del Centro Ocupacional... ...Juan Candil... ...que desde allí es desde donde se ha organizado esta cita. Nos encontramos hoy en las inmediaciones... ...del Centro de Día San Miguel... ...para conmemorar... ...el Día Internacional de las Personas con Discapacidad... ...este día se celebra... ...el 3 de diciembre... ...y el Centro Ocupacional Juan Candil... ...el centro que tiene usuarios... ...que tiene algún tipo de discapacidad... ...y está en nuestro municipio... ...pues durante... ...a lo largo de esta semana... ...ha tenido una programación de actividades variadas... ...centrada en los centros educativos... ...si el año pasado fueron los centros... ...los usuarios acudieron a los centros educativos este año... ...el camino ha sido a la inversa... ...y durante estos días nos han visitado... ...menores escolarizados... ...de nuestro pueblo... ...allí al Centro Ocupacional Juan Candil... ...han visto el día a día de nuestros usuarios... ...han estado conviviendo y compartiendo momentos... ...en talleres con las personas... ...con algún tipo de discapacidad... ...y hoy terminamos esta programación... ...hoy termina esta semana... ...para ello hemos utilizado los alrededores... ...como bien digo de la Curroa... ...de la sede de la Curroa, del centro de Día San Miguel... ...y aprovechando que hoy es día de mercadillo... ...en nuestro pueblo para... ...concienciar sobre este día... ...visibilizar este colectivo... ...y por ello hoy... ...está aquí el Centro Ocupacional Juan Candil... ...con todos los vecinos... ...están aquí participando en actividades... ...en canto y baile... ...con personas de la Asociación de Mayores... ...tenemos también aquí muestras... ...de lo que hacen en nuestro día a día... ...y el objetivo final es un poco... ...visibilizar a la ciudadanía... ...sobre la importancia de este día... ...y que bajo el lema... ...todos somos todos... ...pues ver que una persona con discapacidad... ...pues tiene capacidades diferentes a los demás... ...y que tienen que tener las administraciones... ...tenemos que luchar para dar oportunidades... ...que puedan desarrollarse". Y también nos comenta... ...esta información... ...la Delegada de Participación Ciudadana... ...Saray Soria. Que podamos darle sitio... ...y darle voz... ...y que sobre todo... ...los ciudadanos de Arco... ...puesan... ...sacar a la calle... ...que este no es un problema... ...que al revés... ...que tiene que ser... ...una oportunidad... ...para todos... ...y que cada uno dentro de sus capacidades... ...como siempre lo digo... ...son distintas capacidades... ...en que cada uno tiene que estar... ...y tiene un sitio donde está... ...básicamente... ...nosotros pues desde el Centro de Día... ...hemos querido colaborar... ...del Centro de Mayores San Miguel... ...hemos querido colaborar... ...con la celebración de este día... ...e incluso las actividades que hoy ve... ...y del baile y demás... ...en días anteriores... ...ellos de los usuarios del Centro... ...de Centro Juan Candila... ...han venido aquí... ...a preparar las coreografías... ...con los mayores... ...eh... ...entonces nosotros pues nada... ...no más que nada... ...pues colaborar... ...además los mayores se han prestado... ...se han hecho mucha ilusión... ...se ha ilusionado mucho... ...con el día... ...y nada pues intenta apoyar... ...este tipo de iniciativas... ...de todos los compañeros". Ana Benítez del Colegio Juan Candil... ...explica... ...lo que ha supuesto para el Centro... ...la visita de escolares... ...del resto de la localidad. "...ha sido una experiencia... ...muy bonita... ...eh... ...es más... ...nos están pidiendo de... ...de otros colegios... ...la demanda de poder... ...asistir allí en una jornada... ...con el... ...o sea con todos los chavales... ...allí en el centro... ...que han estado... ...no en todos los talleres... ...porque claro no daba... ...no había capacidad... ...para tanto... ...y han estado en talleres de invernadero... ...han estado en talleres de artesanía... ...de pintura... ...eh... ...de... ...de cerámica... ...y de fisio... ...y la verdad que muy bien, muy bien... ...y los críos pues... ...todas las respuestas que tenían al final... ...era de gratificación... ...y de querer volver". Pasó con bastante éxito... ...la segunda edición de la Feria de la Tapa... ...y de la Miel... ...pero todavía queda... ...un broche de oro... ...que tendrá lugar mañana mismo... ...y que llega en forma de música... ...el Festival... ...Musical... ...Musical... ...de la Miel... ...ya está en marcha... ...se celebrará como decimos... ...mañana... ...el Honey... ...Prado Festival... ...tras el éxito cosechado por la localidad... ...de Prado del Rey... ...con su segunda Feria de la Miel... ...y la Tapa... ...el Festival de Música... ...Prado Honey Fest... ...pondrá el broche de oro... ...a esta celebración... ...dicho festival... ...se celebrará mañana... ...a partir... ...de las 8 de la tarde... ...en la Plaza de la Constitución... ...aprovechando así... ...las instalaciones... ...de la pasada... ...Feria de la Miel... ...Prado Honey Fest... ...agrega el punto musical... ...festivo y cultural... ...a estas jornadas apícolas... ...que pretenden convertirse... ...en referente nacional... ...será la última pincelada... ...para ofrecer al visitante... ...un atractivo completo... ...que auna tradición... ...gastronomía... ...y además... ...música... ...como decimos... ...la apertura de puertas... ...tendrá lugar a las 8 de la tarde... ...y a partir de ese momento... ...se dará una sucesión... ...de bandas musicales... ...que harán disfrutar... ...a los asistentes... ...hasta bien entrada... ...la noche... ...concretamente... ...las bandas encargadas... ...de endulzar la velada... ...serán... ...Fernando Lobo... ...y la banda bandida... ...Naked Nana... ...Body Bank... ...y Los Litros... ...bajo la organización... ...del Ayuntamiento... ...de Parado del Rey... ...y con la colaboración... ...de la cervecería... ...La Bodega... ...Barlele... ...y Taberna Irlandesa... ...se busca fomentar... ...la actividad cultural... ...del municipio... ...y agregar valor... ...a los eventos... ...celebrados en torno... ...a la miel... ...los pases para el festival... ...incluyen vaso conmemorativo... ...y consumición... ...pues podrán conseguirse... ...en la oficina de turismo... ...de Parado del Rey... ...en los establecimientos... ...ya mencionados... ...además... ...de las localidades... ...de Zahara de la Sierra... ...Borno... ...Villamartín... ...Mubrique... ...El Bosque... ...Grazalema... ...y Benamaoma... ...este sábado... ...Prado del Rey... ...se viste de música... ...y cultura... ...una buena ocasión... ...para visitar el municipio serrano... ...con una banda sonora... ...de lujo... ...y en Arcos de la Frontera... ...la Asociación Delta... ...ha llevado hoy a cabo... ...una acción... ...en la zona... ...del Mercadillo... ...conocida popularmente... ...como El Barato... ...el objetivo... ...era dar visibilidad... ...al Día Internacional... ...de la lucha... ...contra... ...el VIH... ...Rafael Gil... ...de la Asociación Delta... ...nos explica la iniciativa... ...de la Asociación Delta... ...LGBTIQ de la Sierra de Cádiz... ...estamos llevando hoy... ...con motivo del Día Internacional... ...en la lucha... ...contra el VIH-Sida... ...pues como todos los años... ...estamos llevando a cabo una campaña... ...para sensibilizar... ...sensibilizar a la población... ...y en este caso pues... ...con la ayuda de... ...de la Consejería de Salud... ...de la Junta de Andalucía... ...pues estamos repartiendo... ...preservativos... ...y también información... ...sobre la prevención del VIH... ...pero también de las diferentes... ...enfermedades de transmisión sexual... ...y bueno... ...concienciando un poquito... ...intentando que la gente entienda que... ...que hay que tomar medidas... ...para... ...pues para no contraer... ...esta pandemia que es el VIH... ...que... ...se ha bajado la guardia últimamente... ...y tenemos que estar pues... ...todavía... ...intentando concienciar a la gente... ...decirle que... ...que hay que tomar precauciones... ...porque... ...cualquiera de nosotros... ...o de nosotras... ...pues... ...puede contraer el VIH... ...entonces... ...en este caso es el preservativo... ...pero... ...pero bueno... ...hay que ir diciéndole a la gente que... ...que utilice medios... ...que utilice medios para que no... ...no contraer esta... ...esta enfermedad que es tan grave". Y nos apunta Rafael Gil... ...que la juventud... ...está bajando la guardia... ...y que se necesitan más campañas... ...para concienciar. Pues la juventud... ...como decía... ...se ha bajado la guardia muchísimo... ...y desgraciadamente... ...desde los diferentes gobiernos... ...que hemos tenido en estos años... ...y los que están actualmente... ...da igual el color político... ...se ha reducido drásticamente... ...el gasto en las campañas de prevención de VIH... ...y eso se nota... ...se nota muchísimo... ...y de hecho hay estadísticas que dicen que... ...que los jóvenes ahora utilizan menos preservativos... ...porque ya les parece como que... ...que el VIH ya es como una enfermedad crónica... ...y que no es tan grave como antes... ...y la gente no es consciente de que sigue siendo igual que antes... ...y de que tienen que tener mucho cuidado... ...de hecho se está contagiando más gente actualmente... ...que hace por ejemplo una década ¿no?... ...con el famoso eslogan... ...pontelo ponselo... ...que hizo muy... ...o sea fue muy bueno... ...y ahora mismo pues no... ...no llegan las campañas... ...y no se están haciendo buenas campañas... ...desde las instituciones... ...y por eso nosotros como asociación... ...vemos importante que hagamos una campaña... ...se da cuenta no se está haciendo hoy... ...absolutamente nada en arco... ...por el día de la lucha contra el VIH". Y los equipos senior de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...ya están listos... ...para un nuevo fin de semana de competiciones... ...hablamos de fútbol... ...nuestros equipos de fútbol senior de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...afrontan un nuevo fin de semana... ...con el que tratar de acercarse un poco más a sus objetivos... ...en tercera división... ...en el grupo décimo de esta categoría... ...el Arcos Club de Fútbol jugará el domingo... ...a las cuatro y media... ...con el cabecense... ...el Arcos actualmente es segundo... ...con 31 puntos... ...mientras que su rival es decimosegundo... ...en la tabla de clasificación... ...con 18 puntos... ...este encuentro corresponderá... ...a la decimosexta jornada... ...en esta categoría... ...la primera andaluza... ...en el grupo de Cádiz... ...la jornada que se disputará... ...será la número 14... ...y aquí tenemos a dos de los nuestros... ...uno de ellos... ...el Club Deportivo Gédula... ...jugará el sábado... ...contra el grupo de empresas Bafán... ...a las 7 de la tarde... ...y el otro de los nuestros... ...el domingo... ...jugará el Trebujena Club de Fútbol... ...a las 8 de la tarde... ...contra la Unión Deportiva... ...Villa Martín... ...el Gédula intentará seguir... ...con su buena racha... ...de victorias... ...y escalar un poco más... ...se encuentra actualmente... ...décimo primero... ...con 14 puntos... ...la Unión Deportiva... ...Villa Martín por su parte... ...es novena... ...con 20 puntos... ...en la segunda... ...Andaluza... ...también tenemos a varios... ...de los nuestros... ...en concreto... ...uno de ellos... ...el Espera Club de Fútbol... ...visitará a la Juventud... ...Sanluqueña... ...el sábado a las 12 y media... ...de la mañana... ...el Prado del Rey... ...visitará a la Unión Deportiva... ...a las 12 de la mañana... ...el domingo... ...y el Ulbrique Unión Deportiva... ...visitará al Tarifa Unión Deportiva... ...en los nuestros... ...el Prado del Rey... ...es el mejor... ...instalado en la tabla de clasificación... ...noveno con 16 puntos... ...décimo es el Ulbrique... ...con 14... ...y décimo sexto... ...el Espera... ...con 8 puntos... ...en esta categoría... ...hay un total... ...de 17 equipos... ...y jugará la séptima jornada... ...de su campeonato... ...de la tercera Andaluza Senior... ...la Unión Deportiva Bornense... ...que visitará... ...al Federico Mayo... ...B... ...actualmente... ...la Unión Deportiva Bornense... ...es séptima... ...de 10 equipos... ...que tiene esta categoría... ...con 7 puntos... ...y volviendo al inicio... ...de esta información... ...el Arco Club de Fútbol... ...ha confirmado... ...el fichaje... ...de un nuevo... ...futbolista... ...un lateral izquierdo... ...David Feito... ...que vendrá... ...a... ...reforzar... ...al club... ...que actualmente... ...ocupa la segunda posición... ...en la tercera división... ...y que aspira a subir... ...a segunda división... ...Vez... ...David Feito Vélez... ...nació en Coria... ...hace 33... ...años... ...y llega... ...procedente de la Unión Deportiva... ...San Fernando de Maspalomas... ...en Gran Canaria... ...ha llegado a jugar... ...en segunda división... ...a... ...incluso... ...con el Córdoba... ...club de fútbol... ...y se recuerda de él... ...en la ciudad monumental... ...porque ya se enfrentó... ...al Arcos... ...y antes de continuar... ...vamos a conocer... ...cuáles son las previsiones... ...del tiempo para mañana... ...que nos hace la Agencia Estatal... ...de Meteorología... ...buenas noches... ...estos días... ...tiempo vendrá marcado... ...por la aparición... ...de una nueva borrasca... ...por el sur del Atlántico... ...que dejará sucesivos frentes... ...por lo que mañana... ...continuaremos con un cielo... ...muy encapotado... ...con chubascos... ...en la mitad occidental... ...de Andalucía... ...especialmente en zonas... ...de la provincia de Huelva... ...en Sevilla... ...Cádiz... ...y al oeste de Málaga... ...de hecho a partir de la tarde... ...se activarán avisos naranjas... ...en Huelva... ...ya que pueden recogerse... ...hasta 30 litros por metro cuadrado... ...en una hora... ...en zonas como en Andévalo... ...el Condado... ...así como en su litoral... ...y también a partir de la noche... ...se activarán... ...en Sol o Guadalhorce... ...en la provincia de Málaga... ...van a ser esos... ...sí menos probables e intensos... ...hacia el este de la comunidad... ...las temperaturas esta noche... ...suben un poco... ...habrá una mínima comprendida... ...entre los 8 grados de Granada... ...y los 15 de Sevilla y Cádiz... ...pero mañana van a bajar... ...hacia la mitad occidental... ...no habrá cambios en el resto... ...con máximas de entre 17 y 19 en general... ...el viento además... ...se ampliará muy fuerte... ...en la mitad occidental del territorio... ...con rachas de hasta 70 kilómetros por hora... ...en la zona de Aracena... ...y el litoral de Huelva o Cádiz... ...también en cotas altas del interior... ...ese viento de sur y sureste... ...mientras que en el resto... ...tendremos viento de levante más suave... ...para mañana sábado esperamos un día... ...con mal tiempo... ...jornada muy lluviosa... ...además con mucho viento... ...cielos muy nubosos desde el principio... ...con chubascos... ...que pueden ser fuertes, persistentes... ...y con tormentas... ...a partir de la tarde... ...pueden recogerse... ...entre 15 y 20 litros por metro cuadrado... ...en una hora en general en toda la provincia... ...además tendremos... ...bastante viento... ...con rachas muy fuertes en el litoral... ...y en cotas altas... ...en el litoral gaditano... ...rachas de hasta 70 kilómetros por hora... ...las temperaturas esta noche subirán... ...habrá mínimas de 15 en Cádiz... ...Arcos y Rota... ...de 16 grados en Algeciras... ...y 10 en Jerez... ...mañana la máxima volverá a bajar. ...es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y en este viernes 2 de diciembre... ...estos han sido los principales titulares de la jornada. El mes de noviembre deja una nueva subida del paro... ...en la comarca de la sierra... ...casi un 2% y más de 300 desempleados más. El exregidor de Puerto Serrano... ...Pedro Juiz acepta 4 años de inhabilitación... ...por el caso de enchufismo... ...de familiares del equipo de gobierno. Arcos celebra el Día Internacional de la Discapacidad... ...con los alumnos del Centro Ocupacional Juan Candil... ...como protagonistas. Tras la celebración de la Feria de la Tapa y de la Miel... ...Prado del Rey pone en marcha... ...el Festival Musical Pony Prado. Bueno y antes de concluir el informativo... ...van a ver unas imágenes... ...que son la señal de que ya está llegando... ...no sólo la Navidad... ...sino los Belénes vivientes de la comarca de la Sierra de Cádiz. Ese es el momento... ...del montaje de la portada del Belén viviente de Arcos de la Frontera... ...que pronto... ...ya se comenzará a preparar... ...como los de Espera, los de Ubrique... ...y otros muchos municipios de la comarca... ...Prado del Rey, Villa Martín... ...en todos ellos estaremos... ...presentes y pendientes para ver... ...qué sucede... ...en cada uno de ellos. Dejando esto de a un lado... ...hoy nos vamos a despedir... ...con un vídeo que han preparado... ...los alumnos del Centro de Educación Especial Pueblos Blancos... ...de Villamartín... ...con motivo del Día Internacional de la Discapacidad... ...que se celebra mañana... ...mañana día 3 de diciembre... ...antes dijimos el lunes 3... ...mañana sábado es el 3... ...como ya saben, antes fue un error... ...el día 3 de diciembre... ...Día Internacional de la Discapacidad... ...para hacer visible... ...estas cuestiones... ...cuestiones que tienen que ver con la discapacidad... ...y para que nos damos cuenta... ...de lo que dicen... ...los lemas... ...de estos días... ...todos somos iguales... ...todos... ...tenemos distintas capacidades... ...nada más... ...no hay nada más... ...pero todos somos... ...exactamente... ...iguales... ...vean estas imágenes... ...muchas gracias por... ...estar con nosotros este fin de semana... ...os espero en el repaso del 7 días... ...volveremos el lunes... ...hasta la próxima... ...y... ...y... ...salón... ...that is what I feel... ...can you feel... ...oh you don't know... ...for is them... ...watching where we walk... ...walking... ...watching where we talk... ...watching where we move... ...you don't know my melody... ...we just come alive... ...we just come alive... ...we just come every time... ...me drop out of my life... ...yeah... ...feeling, I feel... ...a feeling... ...the rhythm... ...is all as a feeling... ...the feeling, I feeling, I feeling.... ...go ask me out, we rarely know... ...the feeling, I feeling, I feeling... ...the music is all I feel... ...the feeling, I feeling... ...the feeling, I feeling... ...we coming down... ... because it's why... ...it's alá... ...tell me how you feel it... ...can you feel it... ...tell em mi es vibes and Prozent Prize... ...tell me... Can you feel it? Can you feel it? Can't you feel all this energy? It's all inside of me Come on, come on and follow me Can you feel it? I'm giving you all the energy Music is remedy Come now we make some memories Can you feel it? Don't tell me that I don't know music because the way I just walk Don't tell me that I don't know music because the way I just walk Because I start doing this music thing way before I was free So don't come up to me and tell me that you know more music than me Because I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling The rhythm is all like I'm feeling I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling Don't ask me how we ready now I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling The music is all like we're feeling I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling We coming down Because it's why it's your love Tell me how you feel it Can you feel it? Tell them it's why it's up for heights Alone, alone Tell me can you feel it? Can you feel it? I'm treating all this energy It's all inside of me Come on, come on and follow me Can you feel it? I'm giving you all the energy Music is remedy Come now we make some memories Can you feel it? Cause every time that I'm feeling low Is music holding me close I can feel it in my soul I can let it show Watch me let it show Because I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling The rhythm is all like I'm feeling I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling Don't ask me how we ready now I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling The music is all like we're feeling I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling We coming down Cause it's why It's alone, alone Tell me how you feel it Can you feel it? Tell them it's why it's up for heights Alone, alone Tell me can you feel it? Can you feel it? Can't you feel all this energy? It's all inside of me Come on, come on and follow me Can you feel it? I'm giving you all the energy Music is remedy Come now we make some memories Can you feel it? 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 Gracias por ver el video.